Bueno chicas, lo primero que os voy a enseñar de Carrefour es esta camiseta tan bonita Mirad Las letritas en celestito Con estrellitas Y luego tiene estas plumitas Es súper bonita El precio Este es el precio de la camiseta, esta no estaba rebajada Pero me gustó bastante, mirad los motivitos que tiene aquí a los lados La había en más colores, este es como un verde agua Lo había en rosita y lo había en blanco, en negro no me acuerdo Súper bonita, yo me he cogido una tallita grande para que me quede así La siguiente camiseta que os enseño es esta Que me gustó mucho el dibujo que tiene Esta sí está en rebaja Ahora me la vais a ver puesta Esta costaba Costaba 5,99 y se ha quedado en 2,99 Está bastante bien Mirad que bonita es Mirad como queda De bonita Súper fresquita Ya sabéis que estas camisetas son básicas Tiene la manguita un poquito Hacia arriba Está aquí cosida Tiene esta rajita a los lados Súper bonita Mirad como brilla Así que por este precio Que no se la trae chicas La siguiente camiseta es esta Tan bonita Que pone Fiesta, fiesta, fiesta Party, party, party Mirad que chula Mirad que bonita Tiene como si fuese Son lentejitas cosidas Muy bonita esta camiseta también El precio de esta camiseta También está rebajado 2,99 Así que genial Me parece que está muy bien Por el precio que tiene Para renovar un poquito Las camisetas que tenemos Y me la voy a probar Mirad como queda Súper bonita Muy fresquita Las manguitas también están remetidas Está aquí cosida Para que se quede así remetida para arriba Dobladita También tiene Esta abertura en los laterales Así que la veo genial Otra de las cositas que también he comprado En rebaja en Carrefour Ha sido este sombrero para la playa Playa, campo Para el uso que queráis darle Mirad que bonito es Tiene aquí detrás Pues esta lazada Es de un tejido muy flexible Muy cómodo Ahora me veréis una imagen con el puesto Costaba 9,99 Luego lo pusieron a 7,99 Y se me ha quedado en A ver Se me ha quedado en 4,99 Súper económico He visto este tipo de sombrerito En otras páginas O en otras tiendas Y están mucho más caros Y están genial para la playita Otra de las cositas que también me he comprado En Carrefour Ha sido esta felpa Tan bonita Tipo animal print Imitando Al material carey Pero esto es plástico Tiene aquí pues La chispita esta Para que se Agarra bien al cabello Y genial Este me ha costado 2 horas y pico Pero dejaré por aquí el precio Súper chula Esta diadema Bueno chicas Lo siguiente que os voy a enseñar Es esta playera Súper liviana Súper fresquita Mirad el tejido que tiene Muy muy fresquito Este es su precio Mirad Así queda puesta La veo muy bonita Muy fresquita Para esos días de playa De piscina Mirad la manguita Muy bonita Si a esto le ponemos un collar bonito Para la playa Para cuando vamos al chiringuito Pues quedaría ideal Lo siguiente que os voy a enseñar Es este vestido Que tiene el mismo dibujo Que la camiseta que os enseñé anteriormente Mirad que chulo es Es un vestido de tirante Gordito Es como una playera Aquí la cintura tiene como una goma Para ponértelo así Flojito Esto lo he encontrado en la parte de pijama Así que no sé si es un pijama Un camisoncito O también lo puedes ponértelo para la playa Yo pienso que cada uno le puede dar los usos que quiera Mirad que bonito es En gris Es también muy liviano De este tejido muy fresquito Tiene aquí Para ajustarlo a la cintura Sobre todo lo que me gusta es esto En el pechito Que lo veo súper bonito Con las plumitas La trapa sueño La estrellita Va genial Mirad Así quedaría el vestido Puesto Vestido Camisón Playera Como queráis darle uso Estoy en la duda No sé si quedármelo o no ¿Qué pensáis? ¿Me lo quedo? ¿O lo devuelvo? Otra de las cositas que también he comprado Pero esto ha sido en Mercadona Ha sido este neceser Para la playa Piscina Para las tardes de verano Que vas a tomarte un heladito Mirad Esta es su capacidad Por dentro es verde Está forradito Aquí en la puntita Tiene este detalle de la hojita Y este es su estampado La base esto es de plástico Pero va en mitad al yute Y lo veo ideal El precio lo dejo por aquí en pantalla Y ya para finalizar Os muestro este bañador Que ahora me lo veréis puesto Que no sé lo que hacer con él Si quedármelo O devolverlo Mirad que bonito es Tiene un montón de pajaritos Es un estampado muy tropical Muy veraniego Va cogido al cuello Aquí tiene su almohadilla Que se le pueden quitar La espalda es bajita Para tomar el sol Y el precio Lo han rebajado 10 euros Costaba 25 Y se ha quedado en 15 Así como me queda Le he quitado El relleno que tenía La verdad que el tejido Es muy bonito Estampado Así que no sé lo que hacer La espalda es bajita Y se lo han dejado La espalda es bajar Y se lo han dejado El relleno queろ La espalda es bajar Y se lo han dejado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.